bueno bueno yo creo que hablo hecho de tema de deporte pero no sentimental si tienes una bonita matrimonio con Ximena más de 20 años como nace esa historia de amor yo creo que muy pocos conocen la historia de amor a quien no le gusta el 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 amor son fuertes tengo el primer hecho de tener a mi lado una mujer fantástica que me conocí cuando ella era grande no estaba solo y estaba decidido a estar yo había tomado esa determinación para el resto de mi vida ¿y por qué había tomado esa determinación? porque por algún golpe me había unido un fondo un poco más tarde, es que bueno, ni siquiera más tarde y no solo un golpe, no un golpe de revista de cancha, una derrota oportunizada entonces había tomado la decisión de estar solo y de pronto casi por casualidad casi por coincidencia conozco a Ximena y empezamos a compartir hasta que lo transformamos en pareja y llevamos 22 años se yendo por eso menos ven fiel sainluís estamos casados al fin tenemos una relación sólida diría yo una relación de gente grande aunque ella mucho más chica que yo vienen juntos Gracias.